Clara Chía es fuertemente criticada por sus terribles atuendos. Clara Chía, pareja del exjugador de fútbol, Gerard Piqué, no termina de ser criticada en las redes sociales por sus atuendos un poco desmesurados. Desde el inicio de la relación de la pareja, Clara Chía ha sido criticada por los seguidores de Shakira, pues es señalada como la culpable de acabar la relación de la colombiana con el futbolista. Y aunque ha preferido guardar silencio con sus temas personales, la novia de Piqué ha dado mucho de qué hablar con sus gestos, y esta vez por su manera de vestir. Al parecer en un reciente viaje con su novio se le ve a Clara Chía un poco desorientada, con la manera de vestirse y arreglarse, por lo que los seguidores cruelmente opinan sobre esto y no entienden cómo Gerard puede estar con ella. El atuendo usado en su último viaje según seguidores fue, elegante, pero sencillo, pero al parecer lo más criticado fue su aspecto en general, pues su peinado, fue el mismo de siempre, desarreglada y despelucada. Ante esto las opiniones de los usuarios fueron un poco duras, expresando su simpleza, nunca se arregla, no se esmera en arreglarse un poco, no supera a Shakira, su forma de vestir es demasiado simple, parece que siempre estuviera desarreglada, con el cabello siempre sin peinar, entre otros comentarios. Los usuarios admiten que, aunque es linda, le falta ser un poco más pulcra en su presentación personal. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.